Continuarán el plan de lucha en la medida de que el gobierno no tome nota de lo que quiso manifestar ayer la población, que adhirió al paro y que fundamentalmente, bueno, vio resentido su bolsillo y sigue viendo resentido el bolsillo todos los días. ¿Cómo lo ve Ignacio Liendo, politólogo que está conectado con Puntal ADM? Buen día Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto escucharte. Igualmente Ignacio. Bueno, ¿cómo podemos analizar el impacto el día después? Y estos cruces, ¿no? Esta tensión en la fase previa de lo que está gestándose en el Congreso con la ley base, ni más ni menos, digo, ¿no? Sí, bueno, vos planteaste muy bien al inicio cuáles eran las motivaciones del paro, ¿no? Me parece que para no abundar en ello, dada tu clara exposición, me parece que hay cuestiones que son más estructurales o a otro nivel que hay que analizar. Primero, el derecho a huelga está consagrado en la Constitución, ¿no? Y en todos los acuerdos internacionales firmados por el país, eso no habría que ponerlo en duda. Lo que intenta hacer el gobierno de Javier Mille y desde sus alfiles comunicacionales, fundamentalmente, la ministra Bullrich, es intentar correr el eje de ahí, lo cual es grave desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la República, desde el punto de vista constitucional. Igual son chisporroteos mediáticos y declaraciones, ¿no? Y también la ministra siempre lleva el tema hacia la cuestión de la securitización y que es su principal métier, y bueno, ella es muy hábil en ese tipo de declaraciones y posicionamientos. No obstante ello, el paro claramente fue rotundo, fue un éxito, y tiene que ver fundamentalmente con que, vos también lo dijiste al principio, el poder adquisitivo, el salario se está derrumbando, básicamente porque el objetivo del gobierno, el único plan económico que tiene el gobierno es el déficit cero, y para ello han, sin extendernos mucho, ¿no?, pero para ello han inducido a una atroz recesión que se va a resolver con una alta desocupación. Entonces ahí es donde se para la CGT, y si vos mirás ahora desde el punto de vista político, este es el otro tema que te quería plantear, la verdadera oposición al gobierno es básicamente la CGT, o sea, el movimiento, el nacional sindicalismo, el movimiento sindical, el movimiento obrero, nucleado en torno a la CGT, la CTA, e incluso los partidos de izquierda, o los gremios de izquierda, como Ferroviarios, por ejemplo, o la Ferroviaria, que está alineado, que estuvo alineado al paro de ayer, y piden un plan de lucha para recomponer el salario. Y también, como vos dijiste, todo esto converge en un momento en el que el gobierno se empanta en el tratamiento de la ley bases en el Senado, y ahí básicamente, siguiendo con el tema político, hay una coordinación entre la CGT y los 33 senadores que responden concretamente al kirchnerismo, concretamente a Cristina, y ahí está la disputa de fondo a nivel político, y ahí está la tensión, y la ley bases no avanza, se empantana, la ley bases es lesiva para el interés nacional, y sobre todo para los trabajadores, y eso es lo que te explica la medida de fuerza también, ahí es donde hay que mirar en los días y meses por venir, porque ahí es donde está el punto de fricción, y ahí es donde el gobierno corre contra el tiempo, o sea, no hay un enemigo político claro del gobierno, más allá de quiénes son sus adversarios, lo que acabamos de decir, pero sí corre contra el tiempo, porque a medida que el tiempo avanza y no puede impulsar su agenda, se va desgastando el frente externo, Caputo no puede conseguir dinero, y los apoyos, lo dijo también Moyano ahí, se van diluyendo, la política es absolutamente contingente, y más en Argentina, entonces ahí está el fondo de la cuestión. En ese sentido, el paro fue un éxito, como lo había sido ya la marcha de las universidades nacionales. Del 23 de abril. Ignacio, y la búsqueda de fondo es el llamado de atención a los senadores para que no se vote, que no se acompañe la ley bases, que se modifique, como está pasando ahora, y que vuelva a diputados, porque la ley va a salir, y si no sale, ¿qué pasa? Si no llega a salir, ¿qué puede salir? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el paso siguiente para el gobierno y para el país, digo, políticamente? Sí. El objetivo de Cristina, de los 33 senadores y otros que puedan sumarse, ahí lo tenés que sumar también a Martín Lustó, y a la fracción del radicalismo que responde a Martín Lustó, evolución, que tiene una voluntad de poder importante, puede sumar a Manes, aunque es otra fracción, puede votar en contra de la ley, sin entrar en los detalles, la ley puede caer y el gobierno entraría en una zona de turbulencia, porque, bueno, muchos lo advertimos, ¿no? El problema iba a estar en el Congreso y fundamentalmente en senadores, entonces entraría en un estudio de debilidad, porque, bueno, habrían pasado seis, siete meses y no hubiera, y no habría podido impulsar ninguna iniciativa política de peso, y los valedores externos del gobierno de mi ley, el fondo, los fondos de inversión, las embajadas extranjeras, etcétera, le exigen que haya un marco legal que impulse esta reforma, si no, no van a invertir. Entonces, la posición del gobierno rápidamente se deterioraría, y, bueno, entraríamos en una zona desconocida, y en una zona de turbulencia, donde se dificultaría la gobernabilidad para Javier Milain. Sin embargo, me parece que desde el gobierno nacional hacen caso omiso de eso, y, bueno, lo muestran los titulares de hoy, las declaraciones del presidente, en las sendas de entrevistas que da, en donde endurece su postura, en donde promete más látigo para los sindicalistas, al menos en el día de hoy, trasciende esto, y no toma nota de lo que están tratando de advertir los gremios, porque los tildan de matones, ¿no? Creo que Mero Matón, algo así, hizo referencia a Caputo con respecto a Pablo Moyano, y este tenso cruce que es mediático, pero que en el fondo, digo, hay que tomar nota porque se endurecen las dos posturas, ok, no nos escuchás, vamos a seguir con el plan de lucha sostenido. Si seguimos con el plan de lucha, ayer el riesgo país subió no sé cuánto, los bonos de Argentina, las acciones cayeron, y toma nota el mercado, y toma nota mi ley, que atiende muy bien a los mercados. No van a venir las inversiones, digo, es un círculo, nos mordemos la cola, ¿y cómo salimos de ahí? Mirá, es muy buena tu observación, o sea, es un círculo que perjudica al gobierno, por eso te digo, el gobierno corre contra el tiempo, si no logra un avance importante con la ley base, y no está claro que así pueda ser, porque si va diputado, se diluye, o sea, se diluye en el tiempo, que es justamente lo que uno tiene, los famosos mercados no van a poder, no van a poner dinero en la Argentina, hasta que no haya un marco jurídico, se los garantice, y las iniciativas que impulsaba mi ley, se van a diluir, y va a tener serios problemas de gobernabilidad, y va a tener que negociar con la CGT, con el kirchnerismo, con el peronismo, y no va a poder impulsar su agenda, su propia base de sustentación política, se va a erosionar, de hecho ya está ocurriendo, y los que lo votaron de manera dudosa, van a retirarle su apoyo, y puede aumentar la conflictividad social, básicamente por lo que decíamos al principio, por el deterioro del salario, el poder adquisitivo, la desocupación, y la gran recesión inducida, que incluso perjudica al gobierno, por el lado de la recaudación, entonces, es un callejón sin salida, en el que está mi ley, y lo disruptivo de mi ley, que es lo que lo llevo a la presidencia, es que hacia él era fondo, no es un político tradicional, y basa toda su estrategia, en una comunicación, y en un modo de no negociar, como no tiene ningún tipo de atadura, al menos con lo que él llama la casta, o al menos de manera aparente, porque sí, hay vasos comunicantes con la casta, acelera fondo, y estamos en una situación inédita, por eso no puede reaccionar, debidamente, la clase política antigua, llamarle de alguna manera, lo que te queda es, el sindicalismo, que está fuertemente parado, en posiciones constitucionales, y que tiene una masa crítica, de gente atrás muy fuerte, que son todos los trabajadores, sindicalizados, aunque la sociedad también se ha transformado, y cada vez son menos, los trabajadores sindicalizados, no obstante, el poder de fuerza que tiene, es extremadamente importante, o sea, van a tener que encontrar, una salida elegante, a la ley base, que no implique ganancias, que no implique rigui, o sea, de aquella ley que planteó Sturzenegger, no va a quedar nada, pero para la galería, van a tener que encontrar, que salga algún tipo de ley, aún volviendo diputados, que eso descomprima la situación, y buscar una salida por ahí, si no, se le va a complicar, las posibilidades de gobernabilidad, al gobierno directamente, y puede haber en la calle, en los movimientos sociales, la propia clase media, que ve diluido su poder de compra, su posicionamiento, puede salir para cualquier lado, de la situación, eso es lo que me parece, que no está tomando nota, el presidente, y su equipo de comunicación, y está jugando a la campaña, que de hecho fue exitosa esa estrategia, si no, no sería presidente, pero el mapa cambio, o sea, en Argentina, como en todos lados, pero sobre todo en Argentina, la política es extremadamente contingente, y hay que estar muy atentos, a esas cuestiones, ¿no? Recién lo mencionabas Ignacio, bueno, el tema de la gobernabilidad, si no sucede, si no hay un acompañamiento, ahora goza también, de la soa que, que le da a la gente, el votante, ¿no? que, al presidente, que endurece, que acelera a fondo, y que vos decís, bueno, esto puede tener consecuencias, realmente graves, ya la estamos viendo, la estamos viviendo todos los días, sin embargo, todavía tiene credibilidad, e imagen positiva, alta, por cierto, el tema es que del frente, tampoco hay opciones, digo, la oposición también está fragmentada, hay muchas tensiones, hay dualidad en los discursos, claro, la fuerza más, mejor parada, es el sindicalismo, que vos mencionabas, al que se asocia directamente, con el peronismo, pero como única oposición, hoy, a lo que es el gobierno, de Javier Milen, ¿no? Mira, lo que vos decís, es muy importante, no hay un liderazgo, claro, enfrente, o sea, está claro que, bueno, Cristina sigue siendo una dirigente, extremadamente importante, no se produjo, el trasvasamiento generacional, nadie agarró, el bastón de Mariscal, y nadie tiene, la estatura, política, y de conducción, que ella tiene, pero, tampoco, ella va a liderar, ese proceso, no le alcanzaría, ella lo sabe muy bien, tampoco está claro, que Axel Kicillof, pueda llegar a ocupar ese lugar, incluso hay, diferencias entre, Kicillof y la Cámpora, por ejemplo, Kicillof y Máximo Kirchner, tampoco es Grabois, tampoco es Moreno, o sea, ese es un capital, que cuenta el gobierno, o sea, no hay un liderazgo, claro, claro, que pueda capitalizar, el descontento social, y que pueda capitalizar, hacia el futuro, una capacidad de ordenar, lo cual no quiere decir, que no pueda estar ocurriendo, a nivel del silicalismo, a nivel del peronismo de base, a nivel de las provincias, igual, ese es otro tema, hay provincias peronistas, que apoyan a mi ley, por ejemplo, Tucumán, por citarte solo un caso, entonces, es un escenario, complicado, complicado, desde el punto de vista, de la gobernabilidad, y ese, insisto, es otro capital, que tiene el gobierno, no hay un liderazgo, claro, por enfrente, aunque si hay un límite, si hay un límite, muy preciso, de contornos muy precisos, que es, la CGT, la CTA, y los movimientos de izquierda, que increíblemente, convergen ahora, con la CGT, siempre y cuando, estuvieron enfrentados, y por otro lado, los 33 senadores, de lo que se llama, Unión por la Patria, y que son conducidos, por Cristina, ahí donde vos tenés, la verdadera oposición, pero no obstante, no hay un liderazgo, claro, hay, ni alguien que pueda conducirlos, a todos juntos, bueno, puede aparecer, esto de que vengo diciendo, la política es contingente, eso está claro, pero también, la política no resiste, el vacío, un liderazgo, va a emerger, hoy no está claro, hay varios que andan por la televisión, diciendo cosas, pero no está claro, cuál es el líder, opositor, e insisto, eso es una ventaja del gobierno, pero que también se va, ahora a dar con el tiempo, rápidamente. Bueno, y para finalizar, Ignacio, lo mencionabas, me gustaría que, que hagas alguna referencia, a estas modificaciones, que se están negociando, para la ley base, fundamentalmente ganancias, y el sistema RIGI, que es el régimen, para las grandes inversiones, ahí había letra fin, el gobierno decía, que había errores de tipeo, bueno, cuestiones, mientras tanto, eso podría salvaguardar, entonces, qué implicaría, y qué modificaciones, tendría que hacer, para que salga ganancias, en el caso de que salga, y el RIGI. Bueno, hay otro apunte, el nivel de improvisación, así como el gobierno, así como la campaña, de Javier Mila, y con Santiago Caputo, conduciendo el área de comunicación, lo condujo a la victoria, y sigue haciendo, que se sostenga, vos lo dijiste, con un porcentaje alto, aunque se viene degradando, el apoyo público, sigue siendo alto, descontando eso, hay una tremenda improvisación, en el gobierno, no hay, no están designados, todos los cargos públicos, fundamentales, y los propios funcionarios, ni siquiera conocen, la letra de la ley, como lo dejó claro, el secretario de energía, ayer no había leído, lo que fue defender, entonces esa improvisación, también juega en contra del gobierno, y hace muy difícil, a los senadores, votar la ley, tal cual llevó al Senado, con lo cual, el escenario de máxima, para el kirchnerismo, el sindicalismo, es que la ley caiga, y un escenario probable, es que la ley vuelva, con muchas modificaciones, básicamente, en estos dos puntos, ganancias, se le hace muy difícil, votar, a los gobernadores, y a los senadores, de la Patagonia, por ejemplo, donde todos los petroleros, ganan más de, muy arriba de dos millones de pesos, y volverían a pagar ganancias, entonces se le hace muy difícil, a los gobernadores, sostener eso, seguramente, va a haber una modificación, ahí, subiendo el mínimo imponible, subiendo el mínimo imponible, esa podría ser una posibilidad, y después, bueno, el RIGI, bueno, distinta que dijo al respecto, el otro del sábado, bueno, es el estatuto legal del colonia, o sea, eso, es extremadamente lesivo, para el interés nacional, pasaríamos a ser una economía de enclave, donde habría como dos países en uno, o sea, un país ultra extractivista, del cual se beneficiarían las corporaciones internacionales, y el resto de los argentinos, y el resto de las empresas, que pasarían a, seguirían estando dentro de la AFIP, por ponértelo así, muy simple, es muy difícil que pase eso, probablemente, pueda haber un régimen de excepción, para la minería, y para la, para el petróleo, pero no, no mucho más que eso, porque es difícil defender, como está presentado, porque bueno, ya lo estás viendo, hay repudio en la calle, ¿no? Si no, pregúntale a De Loredo, pregúntale a Stolby, se pregúntale a Mazot, o sea, van a tener problemas, cuando los senadores vuelvan a su provincia, su cliente, la política, los va a rechazar por completo, y después van a tener problemas legales, porque, ese estatuto, está, está totalmente reñido, con la legalidad, implica una excepcionalidad, que no se puede defender, entonces, es muy difícil que eso salga, así como está, entonces, el mejor escenario para el gobierno, en este caso, comandado por francos, es que, salga una ley muy light, como para salvar la ropa, y obtener gobernabilidad, y vamos viendo, ¿hacia esa ley light, es la que apunta a Charchora, cuando dice que hay que acompañar, y hay que darle herramientas al gobierno, y va rumbo al pacto de mayo, y acompaña? Tal cual, yo creo que el gobernador, se maneja en este contexto, de que el tiempo se va, el tiempo se va estirando, ¿viste cómo es? Vos crees que vas a llegar a una reunión, pero no vas a llegar, pero después no llega, y empezás a mandar mensajes, esa es la apuesta del gobernador, y está bien, porque los intereses de Córdoba, son muy claros, y el gobernador tiene muy claro, entonces está parado ahí, viendo de qué manera, en primera instancia, puede defender, y en qué manera, acompañando, puede servir, y, y de ahí, posicionarse hacia el futuro, porque él también, es uno de los dirigentes, que, por su edad, por su trayectoria, y por su posicionamiento político, puede estar en la discusión, de un futuro, que está totalmente abierto, entonces ahí, convergen los intereses de la provincia, los intereses de, de, hacemos por Córdoba, y los intereses personales, de, del gobernador, o sea, hay que estar muy atento, se viene manejando muy bien, el pacto de mayo, hay que ver, en qué medida, el pacto de mayo, es una puesta en escena, y tiene algún contenido, todo eso va a depender, de las leyes bases, y en qué medida, insisto, no es una puesta en escena, pero en cualquier caso, dado que va a ocurrir, que ocurra en Córdoba, en el marco, de los intereses de la provincia, y de la proyección, del gobernador, bienvenido, ¿no? Ignacio, un placer como siempre, muchas gracias por el contacto, con Puntal AM, y tu aporte, y tu análisis, gracias a ustedes, siempre un gusto, hasta luego, Ignacio Liendo, politólogo en contacto, con Puntal, bueno, hacemos la pausa, nos vamos con Superbiel, que está cerca tuyo, está cerca de tu PyME, de tu pequeña y mediana empresa, con la posibilidad, de darte un préstamo, de hasta 10 millones de pesos, para que puedas expandirte, todos los detalles, en superbiel.com.ar